Estamos implementando nuestro servicio. Va a ser apuntado mucho en la prevención, más que nada en la vía pública, no permitir la comercialización conforme a ordenanzas y conforme a la ley de armas y explosivos y a la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Ya implementamos todo lo que hace a recorridos preventivos, a los locales comerciales también, por eso aprovecho este medio, para que se acerquen los comercios, los titulares que quieran realizar ventas de pirotecnia minorista, porque los mayoristas son otras condiciones de seguridad conforme a la ley de armas y explosivos. Así que la semana que viene ya vamos a comenzar a trabajar, a hacer, como te dije anteriormente, recorridos preventivos. ¿Esto se va a llevar a cabo en toda la provincia o solo en capital? Sí, en toda la provincia. Hay municipios que tienen pirotecnia cero, pero también vamos a acompañar a ellos haciendo todo lo que marca la normativa y bueno, conforme a nuestra planificación de trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellos que quieren comercializar pirotecnia? Bien, cuando se trata de comercio minorista deben ser venta única, es decir, que no deben ser polirubro, no deben vender artículos navideños, juguete o ropas. Es exclusivamente pirotecnia conforme a la norma que establece las condiciones de seguridad que deben tener los locales comerciales, como el tintor, el uso de emergencia, cartelería de prohibido fumar y otras condiciones más que cuando se acerquen a la parte técnica que tiene la División Prevención de Incendios a través de la Dirección General de Bomberos, bueno, vamos a darle a conocer todas las necesidades en cuanto a la documentación que deben presentar.